Según información publicada por la UNESCO, los cierres prolongados y repetidos de las aulas y los centros educativos durante la pandemia ha provocado la pérdida de aprendizaje y un incremento en la tasa de abandono escolar afectando una manera desproporcionada a los alumnos más vulnerables. También, este análisis menciona que las medidas rectificativas con miras a acelerar la recuperación de pérdida o de la pérdida del aprendizaje es un elemento crucial, básico de las respuestas a los sistemas educativos a escala nacional ante la COVID-19 en el mundo, en donde los docentes y educadores necesitan una preparación y un apoyo adecuados.